A pesar de haber tenido un largo matrimonio de más de 50 años con María del Refugio Abarca Villaseñor, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita, Vicente Fernández es recordado por varios momentos de polémica que tuvo a lo largo de su carrera. En esto se difundieron supuestos amoríos que había tenido el cantante con distintas mujeres. El Charro de Buentitán es una de las figuras más representativas de la cultura popular mexicana. Durante su vida se le relacionó sentimentalmente con algunas celebridades muy exitosas. Uno de los rumores más recordados dice que supuestamente Vicente Fernández tuvo una relación amorosa con Angélica María. Ambos coincidieron en la cinta Entre Monjas y pudieron hacer varios duetos musicales. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de la conocida novia de México, ese vínculo amoroso nunca sucedió. Él aseguró que lo que tenía con el conocido Chente solamente era una bonita amistad. Angélica María también declaró en alguna ocasión que ella era muy amiga de la esposa de Vicente, Doña Cuquita. Otra de las situaciones que causó demasiado revuelo ocurrió hace algunos años cuando Patty Navidad visitó el rancho del cantante. En aquel momento circuló un video donde ambos se dan un beso de piquito. Sin embargo, fue el artista quien afirmó que el momento solo fue una muestra de cariño y respeto hacia Vicente Fernández. Qué cariñosa salió la Patty Navidad, ¿no crees? Durante la década de los 70s, el ícono más grande de la música mexicana supuestamente tuvo una relación con Merle Uribe, una mujer que también ha sido relacionada con Diego Armando Maradona. Acerca de ese amorío, Uribe ha mencionado que siempre tuvo bien claro que Don Vicente no iba a terminar su matrimonio bajo ninguna circunstancia. Además, reveló que durante el tiempo que estuvo acompañando al cantante durante sus giras, notó que llegaba a hacer algo codo con ella. Además de que nunca fue detallista, Uribe comentó que cuando ellos destaparon su relación, su mamá se puso bien sentida con ella y hasta se dejaron de hablar. Sin embargo, posiblemente la relación más polémica que existió en torno a la vida de Vicente Fernández fue su romance extramarital con Patricia Rivera, una de las figuras más conocidas del cine mexicano. En los años 80, ambos compartieron pantalla en la cinta Arracadas. La historia entre ambos fue muy importante, ya que supuestamente decían que Vicente era padre de Rodrigo Fernández, una situación que después aclararon y dijeron que no era cierta. Otra incógnita, también bastante grande en la vida de Vicente, fue determinar el número real de hijos e hijas que tuvo el intérprete a lo largo de su vida. Dentro de su matrimonio con Cuquita, Vicente tuvo tres hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, además de adoptar a su sobrina Alejandra. Sin embargo, además del caso de Rodrigo Fernández, también se ha reportado la existencia de Ana Cecilia Arechiga, quien dicen fue producto de una relación del cantante, antes de que él fuera famoso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.